Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión le toca el turno a las enfermedades que atacan a los huertos más comunes. Vamos a empezar el tiro con el primero, entonces vamos a ver al oído. Como pueden ver ahí es un polvillo plomizo, por eso también en el campo le llaman peste ceniza, porque tiene ese aspecto harinoso, ¿cierto? Lo podemos ver acá en rosa, en zapallo italiano, en las fotos que tenemos nosotros, pero en realidad en la costa lo pueden ver en un sinnúmero de plantas. La idea es prevenirlo con azufre o algún fungicida a base de azufre o controlarlo también con azufre obviamente. El segundo de ellos es la botritis. A diferencia de la anterior, esto es un hongo húmedo, es un hongo que nosotros sabemos que la planta se está pudiendo porque vemos en la hoja, vemos en el tallo, vemos en la flor, vemos en el fruto que se está pudiendo. Y normalmente se produce por los excesos de humedad, ya sea por los riegos o por la temperatura ambiente, etcétera, ya. Como sus esperas son muy livianitas, entonces el aire la transporta o puede estar incluso en el suelo por muchos años esperando que se den las condiciones para poder, ¿cierto?, atacar y estar ahí en las plantitas. Así que es importante, ¿cierto?, que cuiden el riego, que vean ahí y no se les pase la mano porque si no este hongo va a llegar y también lo pueden prevenir, ¿cierto?, y controlar con azufre también, ya. El tercero de ellos es la fumagina. La fumagina, este hongo seco también, es un hongo seco, igual que el primero que lo he ido, y tiene este aspecto así carbonoso, ¿cierto?, como un tisne negro, ya. La fumagina, a diferencia de los otros hongos, no se alimenta de la planta propiamente, la usa solamente como huéspeda. A ella le gusta, ¿cierto?, alimentarse de las secreciones que dejan los insectos, como la mosquita blanca, como el pulgón, como el chanchito, etcétera. Entonces es importante que nosotros mantengamos nuestras plantas lejos, ¿cierto?, de plagas, de insectos, para que este hongo no llegue a nuestros huertos, ya. El cuarto, es la roya. Este es un hongo de color amarillento, y dependiendo de su estado, puede ser anaranjado, hasta rojizo incluso, ya. Es livianito, lo transporta el viento, las aguas de lluvia, los insectos, ya. Es importante porque las hojas que están infectadas no se van a volver a recuperar. Por eso es importante aplicar, ¿cierto?, algún producto que sea, cuando estén podando, ya. Ahí aplicar algún producto, ya, es bueno. Y eliminar todo lo de la poda, una hoja infectada, tallos, cosas que tengan infectada, para poder eliminarlo lejos de donde tienen ustedes en sus plantas, ya. Es importante eso. Y siempre, yo recomiendo para todo hongo, el azul. Y el quinto, que no es un hongo, pero lo puse acá, porque estamos hablando de las enfermedades, y siempre se confunde a veces con los hongos, ¿cierto?, o con los hematos, incluso. Es el virus de la tristeza de los cítricos. Y esta es una consulta que siempre me hacen, por lo tanto, por eso lo incluí acá, porque es muy común, ya. Porque esta es una de las enfermedades más graves en los cítricos, ya. En la causa, ellos, este virus, perdón, ataca los vasos conductores de la plantina. O sea, es como las venas y las arterias, ¿cierto?, en este caso el silema y el phroema, que son los que llevan la savia. Por lo tanto, ahí ataca este virus y la planta empieza a presentar sus síntomas en la punta, se empiezan a secar las ramitas del árbol, y uno empieza a ver que se empieza a secar desde la punta hacia el tronco. Se empiezan a poner las hojas amarillentas, se va por las ramas más delgaditas, ¿cierto?, los frutos también se dan como amarillentos, ya de mala calidad, más chiquititos, y, por lo tanto, luego no nos damos ni cuenta y ya nuestra planta se empieza a secar prácticamente completa. Y yo les recomiendo igual ahí, en ese caso, ¿cierto?, arrancar la planta y eliminarlo lo más lejos posible, o si la pueden quemar, queman. La idea es, ¿cierto?, erradicar esa plantita de su costo para que no infecte más. Como les decía, normalmente la confunden con otros, con otras enfermedades. Así concluimos amigos, este segundo vídeo, ¿cierto?, dedicado exclusivamente a las enfermedades. Pero me gustaría hacer un alcance que tanto las plagas, el primer vídeo, como las enfermedades, nosotros podemos prevenirlas. Podemos prevenirlas en base a nuestra boda, en base a hacerles una mantención, estar siempre mirando nuestras plantas, observándolas, aprendiendo un poquito de ellas. Por lo tanto, no es tan terrible si nosotros vamos siempre adelante, siempre mirando nuestras plantas y haciéndole un cariño, ¿ya? Si les gustó, ahí aprieten me gusta, ¿cierto?, suscríbanse a nuestro canal. Cualquier duda me la dejan saber ahí en los comentarios y que algún tema en especial que quieren tomar también, ¿ya?, y recuerden que aprendiendo cultivamos futuro. Que estén viendo. Adiós. 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 Adiós.